No tengo nadie ¿Cómo se están viendo? No, yo tampoco sé Hice un vivo nada más una vez Que me pidió desde underground De hacerlo, nunca más hice Creo que después lo podés guardar Y te queda como historia Pero ¿y hay alguien que lo está viendo? Hola, hola Maite Hola Maite Bueno, pues hacemos eso Entonces, esta chica se va Antes que le llenen el teléfono, Castor se va al baño Diego dice hola Y empiezan a escuchar todo esto Lo que están los bailarines Sí, hola Ahí sale la música Ahí se corta la música Dale Jessica Voy al baño Jessica Molina No estaría pasando Vamos Jessica Ay, nos queremos Yo tengo que entrar al baño encima Claro, estoy bien con la Y la Samu Es una pelotuda vieja Y Jessica No, no, no Pues Jessica ¿Cómo se trata? Cuando dice Se escuchó toda la comunicación del parlante ¿Qué decimos? ¿Salieron? Salimos Voy al baño Es muy larga y muy incómoda para hacer toda esta cena al baño Yo no tengo historia, pero es ¿Quién es? Claro Sí, pero igual no Chugues en el link.